Hola, ¿qué tal amigos de Malabares TV? Bueno, mi nombre es Oscar Franco y hoy vengo a enseñarles cómo hacer las flores. Es un truco un poco complejo, pero con un poquito de dedicación van a ver que lo van a lograr. Vamos a entender primero a qué se refiere spin, que es ir con las manecillas del reloj y anti-spin, que es ir en contra de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que tú estás quedando tu poi hacia un lado, esta vez vamos a utilizar hacia abajo y entonces vas a empezar a hacer como vas a tratar de llevarlo como si esto fuera un reloj, imagina un reloj. Imagina que tú vas a llevar tu brazo de las 6 a las 9 y de aquí a las 12 y de aquí a las 3 y de aquí a las 6 otra vez. Eso lo tienes, tienes que empezar a hacerlo de dos maneras. Una con las manecillas del reloj y otra en contra. Una se llama spin y la otra se llama anti-spin. Este es spin. Mi brazo gira en el mismo sentido que gira la cadena. Si la cadena va hacia acá, mi brazo también va hacia acá, anti-spin es hacer lo opuesto. Mi brazo va hacia el otro lugar y la cadena sigue girando y el pozo sigue yendo hacia el otro lugar. Una vez que entiendas que es ir en anti-spin y ir en spin que son dos cosas diferentes empieza a llevar tu brazo mándalo a las 3 bueno, a las 9 a las 12 a las 3 y a las 6 otra vez. Y hazlo con las dos manos hacia las dos direcciones. Ahora lo que tienes que hacer es hacer que tengas como si fueran una sola palanca o como si hicieras un solo brazo y los llevaras de las 3 y las 9 a las 6 y las 12 y viceversa. Llévalo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, hay varios factores determinantes en este truco que te recomiendo que analices un poquito. Una es que tus brazos siempre estén bien estirados y que lleguen a los puntos que marquen los puntos bien marcados. Uno de los principales errores de las flores es de que pongas que no estires tus codos y que los lleves sin estirar hacia los puntos. Eso hace que la flor no se marque bien. Otra cosa también bien importante es poner toda tu como tu intención en el centro del cuerpo como un poco pararte en tu centro y ponerte aquí como apretar un poco este pedazo para que cuando pongas tus manos tengas firmeza en el cuerpo y tu cuerpo no tambalee. La respiración es importante. Trata de tener los cuatro tiempos bien hechos y respira los poes también respiran y las manos también respiran. Las flores tienen dos direcciones igual que cualquier truco de poes entonces eso quiere decir que todo lo que hicimos hacia adelante ahora lo tenemos que hacer hacia atrás para que esto para que cuando por ejemplo si tú quieres llegar las flores a girar cuando yo quiera del otro lado quedas con las con las poes invertidas girando hacia atrás entonces para que no te trabes yo te recomiendo que lo practiques hacia los dos lugares para que así llegue el día que te lo aprendas para un lado y ya te lo aprendiste para los dos y ahora así puedas girar. Bueno, las flores tienen dos direcciones eso quiere decir que las puedes hacer con las cadenas girando hacia adelante o con el poe girando a la inversa hacia atrás eso quiere decir que todo lo que practicaste todo lo que vimos lo tienes que hacer hacia atrás también spin, anti-spin todo pero ahora hacia atrás eso quiere decir que hay dos flores una que gira con las cadenas con las poes hacia adelante y la otra que gira que hace la misma flor pero las cadenas girando hacia atrás esto te da la libertad de poder girar hacerlas hacia los dos lugares te da la libertad de poder hacer giros y cambiar de planos bueno, las flores también se pueden hacer de manera vertical que sería exactamente lo mismo pero ahora en plano vertical sin estar aquí solo cambias de plano puedes hacer muchísimas variaciones de flores bueno pues mi nombre es Oscar Franco si tienes dudas comentarios sugerencias acerca del tutorial o si quieres otro de alguna otra cosa y quieres que hagamos otro puedes escribirnos aquí al correo de malabares y pues también te dejo mi link con un video que grabé hace poco tiempo y que viene una secuencia de flores para que la veas en vivo y puedas ver cómo se ve en performance con fuego bueno pues eso es todo y hasta luego que la veas Gracias.